El tema se procesa en la interna del Frente Amplio y a fines de marzo habrá un plenario donde se analizará el informe del Comité de Ética sobre el caso. El Comité Central del Partido Comunista aceptó por unanimidad la renuncia de Gerardo Núñez a su banca en la Cámara de Diputados. La situación por la que fue expuesto y su propia valoración del escenario futuro hizo pensar que lo más aconsejable para el partido, para él y para la situación que fue el entorno de la denuncia, lo mejor era por el resto del periodo y un paso al costado. Núñez fue denunciado por violencia de género por su expareja. A fines de enero la justicia comunicó el archivo de la causa. El secretario general del Partido Comunista comunicó este jueves a la presidencia del Frente Amplio la renuncia de Núñez. El Tribunal de Conduta Política todavía no se había expedido, esto tiene que hacerlo frente a un plenario nacional del Frente Amplio. Esa es una situación. La otra, la Comisión de Control del Partido, que a partir de que estamos hablando de haber asumido su cuota parte de responsabilidad y eximido la justicia de mayor responsabilidad, archivó el caso. Hacemos la última pausa, enseguida volvemos para los minutos finales de Red Informativa. ¿Cómo obtener un préstamo en crédito, amigo, mientras le tirás la pelota al perro? Así, lo pedís, tirás la pelotita y lo tenés. Ya te la traes, sí. En crédito, amigo, es así, sin vueltas. Tu crédito aprobado en tres segundos y lo retirás en cualquier hábitat o red pagos del país. Sin papeles, sin trámites y sin perder tiempo. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo, crédito, amigo. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de Oro, envía número al 1-2-3-4. Y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1-2-3-4. Si jugás al 5 de Oro, tenés toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1-2-3-4. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. La Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral. Con el respaldo de nuevas tecnologías, nuevos desafíos y nuevas exigencias. Universidad de la Empresa, en Montevideo, Colonia y Punta del Este. Inscripciones 2023, con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Info arrobaude.edu.uy Vinculate con los demás y crea experiencias. Enfrenta el conocimiento con nuevas ideas. Abrite al mundo para llegar todavía más lejos. En 2023, empeza tu carrera en una universidad pública, gratuita y en el interior del país. Encontrate en la Universidad Tecnológica. Preinscribite en descubri.utec.edu.uy Arranca el año con el Plus de En La Mano. Retira tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país con el Plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo para comprar en Tata, Vas o Multia o Rogar. Para los útiles, comestibles o lo que quieras, el Plus te lo da en la mano. Solicita tu préstamo al WhatsApp 091-866-565 mencionando el Plus de En La Mano o entra en www.enlamano.com.uy En 1979, nacía un lugar donde se reunirían generaciones convocados por la música, los amigos y los buenos momentos. Un lugar con una magia única. Por más de 30 años, los veranos no serían los mismos. De diciembre a marzo, la barra vivía las mágicas noches en un vaivén incesante de turistas de todo el país que formarían parte de una historia inolvidable. En 2012, hicimos una pausa. 11 años después, se despierta el gigante. Vuelve el templo de la diversión. Vuelve el verano. Vuelve. Vuelve. Saveiro. Saveiro. Para escribir nuevas historias. Bienvenido, verano 2023. Y antes del final, repasamos las noticias más destacadas de esta jornada. La justicia condenó al chofer del camión que mató a un hombre luego de derrumbar un puente en los accesos de Montevideo por un homicidio culposo complejo. Compartimos los números favorecidos de la quiniela nocturna. Primer premio, 567. Del segundo al décimo, 909, 971, 781, 350, 349, 399, 681, 700 y 187. Del undécimo al vigésimo, 384, 812, 605, 490, 293, 298, 371, 039, 934 y 852. Por reiteración para la tómbola, se sortearon los números 36 y 44. Ahora sí, repasamos los principales titulares. La Fiscalía pidió prórroga para responder los motivos por los que se cambió de calidad de testigo indagado al asesor de seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal, y por qué se lo está investigando por un presunto delito de encubrimiento en el marco del caso Asteciano. El argumento de la Fiscalía es que el fiscal subrogante, Fernando Romano, lleva cinco días al frente de la causa y no ha tenido tiempo necesario para estudiar la carpeta investigativa. Dos albañiles de 44 y 40 años, fallecieron mientras trabajaban en un pozo de agua en un predio rural ubicado a las afueras de Mercedes en el departamento de Soriano. Bomberos que intentaron rescatarlos debieron ser asistidos por médicos tras una intoxicación. La justicia de Maldonado imputó a tres personas por el doble homicidio ocurrido en la zona del balneario Chihuahua. Hay una cuarta persona involucrada en el crimen, requerida por la justicia. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso especial este viernes en el que extiende el alcance de la ola de calor a todos los departamentos del país. El organismo oficial recordó que una masa de aire muy cálida afectará a la región generando temperaturas extremas mínimas iguales o superiores a los 21 y 23 grados y máximas iguales o superiores a los 35 y 39 grados. Ocho personas murieron en un ataque en un centro de testigos de Jehová en la ciudad alemana de Hamburgo, entre ellos el atacante, que actuó por motivos aún desconocidos según la policía. El atentado se produjo durante una actividad religiosa organizada por esta comunidad. Repasamos el pronóstico del tiempo para todo el país. Esta noche el tiempo se presenta templado con cielo algo nuboso. La temperatura mínima prevista para la noche de hoy es de 20 grados. Mañana sábado estará caluroso el cielo nublado con probables precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 24 grados y la máxima es de 37. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará caluroso el cielo nublado con probables precipitaciones. En la zona norte del territorio estará caluroso el cielo cubierto con probables precipitaciones. En la zona este estará cálido a caluroso el cielo nuboso con periodos de claro. Y finalmente en la zona sur del país estará cálido a caluroso el cielo claro y algo nuboso. Nos vamos, hasta aquí la información, hasta aquí esta edición central de Red Informativa que dan en compañía de la programación de la red. Gracias por acompañarnos, buen fin de jornada. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.